¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Boscolo! ¿Cosa será? ¡Franci! ¿Se puede darle al jardinero ? ¡Dónde va el jardinero ! ¡Dónde va el jardinero ! ¡E' bosco ! ¡Los verdes! ¡Joder! ¡Cornado! ¡Sup! ¡Franci! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le va mai male! ¡Ebbè, meno male, dai! Porta Alberto... ...soggiorno gastronomico alla scoperta dell'eccellenza italiana dei loro produttori. E vai... Una notte per due persone. Hai sentito? Alberto si sacrifica. Vado con Alberto. ...e poi scegliere un punto voi a casa. Grazie. Dal crudo di San Daniele al parmigliano reggiano e dal cioccolato di Monica al torrone di Puglmola. Piccoli e grandi produttori di eccellenza italiana, in questo giorno la scoperta dei valori e della tradizione del territorio. ...data... ...barrate. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!